Noan. Pop rock en español, con un toque actual. Así define Noan Me Matas, su último single. Presentado ayer en Madrid. Una colaboración con el cantante catalán Alex Ball que nace de una vivencia común y que asegura que pondrá a todo el mundo a saltar. Se trata de una situación que estábamos viviendo ambos en cierto modo y nos sentíamos identificados con esa situación en la que te mata estar con una persona en el buen sentido de la expresión. Pero al mismo tiempo también te hace daño. Así que la canción salió sola, indica el artista. El single supone un paso más en una carrera que avanza a pasos agigantados. A sus 24 años. Iñigo Samaniego, nombre real de Noan, puede presumir de haber entrado en el top de canciones virales de España en 2021. Superando el millón de reproducciones en Spotify, hecho que a este joven de Zarauz no parece darle vértigo. En mi caso puede parecer que ha sido algo rápido porque en este proyecto de Noan como marca llevamos trabajando un año. Pero con 13 años ya tocaba la batería en un grupo y ganamos varios concursos. Después tuve otro grupo en el que yo era el cantante y sacamos 10 canciones, por lo que ha sido un proceso el ir ganando oyentes. Asegura que Sony llamara a su puerta fue el colofón a una subida a la cresta de la ola que afronta con ilusión. Fue una locura. Es algo raro porque leí el contrato en casa y sabes que vas a firmar. Pero, al llegar a las oficinas, presentarme a toda la gente y ver que estoy en la misma casa que Leiva y Dani Martín. Gente de la que soy ultra mega fan, es un sueño. Su nombre asociado a artistas como Zoil o Paula Copps ha supuesto un revulsivo en un camino en el que se cruzó Raquel del Rosario. Ex vocalista de El sueño de Morfeo, con la que firmó una versión de Nunca volverá. Mítico tema del grupo. Una colaboración para mí es más que hacer una canción. Es vivir una experiencia con otra persona, pasar tiempo con ella, conocerla. Ver qué criterios artísticos tiene, qué ilusiones maneja en definitiva, es sumarle a la canción. En el caso de Nunca volverá fue toda una experiencia porque encima hicimos un viaje a Gran Canaria. Ha sido algo muy bonito, revela Noan quien, pase lo que pase con su carrera. Está seguro de que seguirá haciendo música. Para culminar ese empeño, nada mejor que contar con el gijones Juan Ewan. Quien fuera guitarrista de El sueño de Morfeo y ahora productor del cantautor. Una pieza fundamental que le aporta experiencia y un gusto impecable. Una combinación perfecta porque, además, nos compenetramos muy bien. De las olas de Zarauza a las de Salinas. Este apasionado al surf residió en Asturias por cuestión de estudios y se quedó por la música. Vine a estudiar psicología y me quedé porque empecé a trabajar con Juan Ewan. Comenzamos a producir y a componer canciones para mí y para otros artistas y al final. Salinas es como mi segunda casa, confiesa Noan. Componer es una faceta habitual en su carrera. Una decisión visceral que para el artista es lo más bonito. No entiendo hacer música sin componer. Entre los nombres que ya han interpretado sus letras destaca Ankle, Ignacio Serrano o algunos de los concursantes de Operación Triunfo. Como Samantha Hugo Cobo. Sin embargo, el cantautor está centrado en su proyecto personal. Un nombre que espera aportar a la nueva escena dominada por el talento emergente. Aquello que se estaba perdiendo, romper con esa imagen del rock como algo antiguo y aportarle frescura y sonidos actuales que recuerden a lo de antes. Subraya. En el horizonte de Noan se divisa grabar un disco en el que probablemente estará el tema Me Matas y hacer una gira presentación de mi proyecto. Haremos cinco o seis ciudades de España y seguro que haremos parada en Gijón, Oviedo o en ambas. Concluye.